cuando inviertas como yo invierte con next tv hola a todos muy buenos días bienvenidos a un nuevo análisis de renta variable recordad antes de iniciar con el análisis que tenemos el investors day el próximo mes de abril tenéis tanto en el botón superior como en el enlace de la descripción el enlace para poder inscribiros a él y recordad que este evento es 100% online y desde la comodidad de vuestras casas un sábado vais a poder disfrutar de todos los ponentes que tenemos invitados para vosotros dicho esto ponemos en el foco a repsol que hay varios factores que están propiciando que sea una de las compañías cíclicas españolas que pueden aprovechar el impulso del año 2021 por diferentes factores por un lado recordemos que el precio del crudo se ha disparado por encima incluso de los 71 dólares por barril en el caso de brent que está permitiendo pues lógicamente que la facturación de la compañía pues les sea favorable por otro lado tenemos que el contexto de inflación y de incremento de los rendimientos en eeuu se ha enfriado un poco después de que conociéramos ayer los datos de ipc de eeuu que han salido exactamente en línea con lo que se esperaba no ha habido ninguna sorpresa negativa de unos datos de inflación superiores a lo esperado y en tercer lugar la aprobación por parte del congreso eeuu del paquete de estímulos de esos 1900 millones de euros que mañana joe biden firmará ese decreto ley para la aplicación del cheque de los 1400 dólares adicionales a los 600 que ya se entregaron haciendo un total de 2000 dólares para cada ciudadano de eeuu esta bonanza aparentemente económica que tenemos le está sirviendo a repsol para bueno pues incrementar su cotización por encima de los 10 dólares 10 euros y medio por acción perdón y que nos deja en principio un pequeño desgasto una pequeña corrección para consolidar precisamente este movimiento alcista si ponemos la pantalla completa para que podáis ver bien la estructura del gráfico desde que conociéramos la noticia de la vacuna de Pfizer el pasado 9 de noviembre la compañía pues creció con una estructura con cava hasta alcanzar niveles de bueno pues de soporte que sirvió durante la compañía prácticamente durante tres meses en el entorno de los ocho euros por acción desde que iniciáramos prácticamente la bonanza del año 2021 pues repsol ha iniciado también con fuertes impulsos que prácticamente este impulso alcista ha supuesto un 40% adicional en su revalorización las recientes correcciones vistas en el petróleo por el incremento de los inventarios pues también han generado un efecto correctivo sobre la compañía española y esto básicamente nos permite bueno pues apreciar la posibilidad de que encontremos un rango lateral en las próximas semanas que bueno pues busque aproximadamente el nivel de soporte exactamente en los 10 euros por acción que además coincide con el máximo previo que teníamos por coronavirus precisamente en esos niveles por lo tanto aquí tenemos una oportunidad en principio para una negociación en corto ya no sólo si somos inversores de repsol durante los meses anteriores tendremos dos opciones o bien comprar más acciones cuando haya un entorno correctivo en torno a esos 10 euros por acción para aprovechar esas correcciones para ponderar a un mejor precio medio de adquisición y luego tenemos las dos opciones con negociación en corto aprovechando el cfd que tenéis disponible con x tv por un lado tenemos la posibilidad de cubrir esa posición correctiva para abrir la posición inicialmente a mercado y cerrarla con un take profit en ese entorno de los 10 euros por acción o una segunda opción en corto que es directamente una inversión especulativa o direccional para aprovechar esa corrección en principio estimando que ese nivel de corrección buscará el entorno de los 10 euros por acción en este caso tanto para el stop loss como para el take profit lo podemos negociar directamente desde la propia boleta de negociación por ejemplo si abrimos la boleta de negociación del cfd de repsol es tan sencillo como bueno pues abrir es más y aquí directamente si queremos una ejecución instantánea independientemente del tamaño de la posición vamos a poner por ejemplo que tenemos 100 acciones pues vamos a cubrir 100 acciones por ejemplo un valor nominal aproximadamente de mil euros y yo simplemente tengo que gestionar el stop loss ligeramente por encima del precio actual pues aproximadamente o en el entorno de los 10 euros con 80 céntimos que eso es exactamente el nivel aproximado del retroceso de fibonacci del 78 con 6 por ciento de toda la caída que hemos visto durante el coronavirus y en este caso el take profit lo situaríamos en el entorno exactamente de los 10 euros por acción como podemos ver aquí el efecto apalancamiento nos va a permitir bien cubrir una pérdida que pudiéramos tener latente las acciones si tenemos mil euros en acciones de telefónica pues aquí tendríamos ese efecto apalancamiento en torno a un take profit de los 59 con 50 euros por acción si en este caso nos saltase el stop loss la pérdida sería solamente de 20 euros con 50 confirmando también que nuestras acciones si tenemos esa posición de cobertura en el caso del cfd pues estaríamos con un coste de oportunidad realmente de sólo 20 euros sin embargo si vemos esa posibilidad de que recorte la acción hasta precisamente los 10 euros por acción en este caso veríamos una corrección de unos 59 céntimos que supondría por el efecto apalancamiento unos 59 con 50 euros exactamente la pérdida que sufriríamos en valor nominal de nuestras acciones de repsol con este pequeño ejercicio podemos aplicarlo también extra por la extra por arro perdón a cualquier otro tipo de acción española o extranjera de la cual tengamos el cfd y que podáis buscar una manera de corregir o de cobertura o de cubrir o de proteger queramos elegir el adjetivo o el verbo que queramos utilizar proteger nuestras inversiones si no queremos porque tenemos intereses por ejemplo de rentabilidad por de cobro de dividendos pues en lugar de liquidar nuestra posición exponiéndonos a no tener derecho a cobrar ese dividendo a través de la cobertura con el cfd mantenemos nuestra posición sin ningún tipo de problema en la acción al contado que recordemos que no tiene comisión de negociación y el cfd aunque tiene comisión de negociación dentro de nuestro estudio de operación pues lógicamente ahí podremos proteger el 80 el 90 el 100 incluso más en función de el tamaño de la posición que queramos cubrir por mi parte nada más espero que este pequeño ejercicio práctico sobre una estructura que tenemos en repsol muy interesante pues os sirva de ayuda no sólo para esta operación sino para cualquier otra de vuestro interés nos vemos en próximos análisis hasta la próxima y y y y